El estadio Alejandro Moreno Soto, Venegas contra el Eguardo Tamenta ...90 colores, era una increíble sabor impresión ...y todo ejecuta en buena forma también Chuchón Venegas ...y vamos a todo ...pidiendo ...por que pase ...una pena máxima, se viene Venegas ...se viene el PENAL ...se viene la Liga ...y Ojan va a tirar, va a tirar, tiró ... ...el equipo está ganando 4 a 1 ...y tiene la oportunidad de un quinto en la Liga ...silvatazo al árbitro ...para el escobro de Liga de Porro ...teo maracuelense ...Yogan Venegas le pegó ...gol ...gol ...gol